Noticias Globovisión Él llegó y le dijo a mi hijo que iba a comer, que tenía hambre. Le dijo, ya vengo, voy a comer. Pero el primero fue a visitar a su hijo, tiene una niña de dos años y un bebé de dos meses. Y fue hasta la casa donde tiene el bebé, le dejó riarle a la esposa y se retiró a comer. Cuando él se retiró a comer, fue cuando le cayeron a tiro. Nos hizo falta, fue un dinero que él cargaba, pero no sabemos qué pasó con ese dinero, si fue que se lo quitaron. No apareció. No, el dinero no apareció. Siempre se ve la inseguridad por todos lados, están pasando mucho motorizado. Y ven a alguien que pasa con carteras, se las quitan, roban teléfono. Porque nunca hacen nada, nunca hacen nada. Hoy hace un mes me mataron a un hermano, también en el centro, para robarlo. Y así quedó. No hay responsables, nadie hace nada, nadie fue, nadie vio nada. Y los policías, viva Dios, y los PTJ igualitos. Nadie dice nada. Maracaibo continúa siendo el municipio más violento, con cinco homicidios registrados durante este fin de semana. Esta es parte de la información que tenemos desde el estado Zulia. Y con eso devolvemos el contacto a Noticias Globovisión en Caracas.